Voy a empezar a grabar. Bueno, perfecto. Entonces, les comento, ya que estuvimos conversando la vez pasada sobre algunas cuestiones que van a tener que estar bastante fresquitas para hoy, les comento que la semana pasada no tuvimos reunión porque acá es feriado, bueno, fue feriado el viernes pasado, entonces tratamos de respetar lo mejor posible eso, y por eso hicimos el salteo, digamos, justo a mitad del curso, cuando ya habían pasado tres reuniones, esta es la cuarta y nos quedarían dos más. El problema de hoy, lo que vamos a conversar hoy, está bastante relacionado a lo que habíamos charlado la vez pasada, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos estado viendo la distinción entre términos teóricos y empíricos, y que básicamente sobre esa distinción se apoyaban varias de las cosas que tenía para proponer el positivismo lógico en su momento, y después el empirismo lógico como esta reformulación de la propuesta positivista, pero en términos un poquito más problematizantes y un poquito más discutidos, va a tratar de recuperar esa distinción entre términos teóricos y empíricos, de forma que efectivamente tengamos una manera de traducir en un lenguaje observacional todo lo que se dice en las ciencias, y podamos evitar los extravíos metafísicos y místicos que tiene el habla cotidiana. Bueno, a raíz de toda esta cuestión de tratar de utilizar el vocabulario teórico, pero al mismo tiempo reconocer que el vocabulario empírico es el que nos da conocimiento del mundo, que no esté infectado de metafísica o de cosas místicas, va a haber un planteo importante a lo largo de varios años, al interior del empirismo lógico, y va a haber un debate así como bastante polarizado, acerca de si habría que deshacernos o no de los términos teóricos, y acerca de si podemos trazar una distinción que sea completamente nítida entre términos teóricos y términos empíricos. Esos problemas van a ser bastante debatidos en una época, van a ser muy centrales para los planteos del empirismo lógico, y van a dar lugar al problema central que vamos a tratar hoy, que es el planteo, la exposición de lo que se conoce como el dilema del teórico. El dilema del teórico es un planteo apasionante de Hempel, la verdad que es brillante cómo lo plantea el propio Hempel, cómo lo expone, y es un planteo que hace para poder decir, bueno, ¿por qué nos deberíamos quedar con términos teóricos si en líneas generales nosotros suponemos que todo término teórico debería ser traducido hasta cierto punto al lenguaje observacional? ¿Por qué deberíamos quedarnos con los términos teóricos? ¿Sirve de algo en la ciencia utilizar términos teóricos que encima pueden llevarnos a toda la confusión y la apuesta metafísica que no queremos hacer? Bueno, todo ese planteo acerca de si nos deberíamos quedar con los términos teóricos o no, o los deberíamos simplemente reducir al lenguaje observacional y ya, y la ciencia debería lidiar con lenguaje observacional y punto, es un planteo súper interesante, lo vamos a ver en un rato, pero bueno, tengo que hacer un par de aclaraciones de antemano. Primero, en el planteo de Popper, en el artículo original de Popper que se llama El dilema del teórico, tiene un subtítulo largo, pero el artículo que se llama El dilema del teórico y que plantea todas estas cuestiones, está articulado a partir de bastantes herramientas lógicas que no son complicadas, pero que no presuponemos a la hora de armar este curso. Nosotros no presuponemos que ustedes hayan estudiado lógica proposicional, o lógica de primer orden, o ninguna herramienta por el estilo. Tampoco presuponemos que ustedes sepan lo que es un sistema axiomático, y aunque es parte importante de cómo construye su propuesta el empirismo lógico, y cómo concibe que son las teorías científicas, también lo vamos a evitar. Ya lo hemos tratado, de todas maneras, en algún otro momento, en una de las clases del curso pasado, que si quieren igualmente lo pueden buscar en YouTube, yo lo subí, así que está todo el curso anterior, digamos, subido, así que lo pueden buscar, pueden entender un poquito más acerca de cómo está armada una teoría científica, y por qué se tiene que considerar que es un... ¿Cómo es? ¿Por qué se la considera, en línea general, que se la puede organizar como un sistema axiomático, y qué tiene que ver eso con el desarrollo de las matemáticas de los últimos dos siglos? Bueno, todas esas cuestiones nosotros ya las conversamos, pero no las vamos a presuponer en el encuentro de hoy. Más que nada porque queremos hacer una aproximación al dilema del teórico, que es central y es muy inteligente el planteo que hace Hempel, pero queremos hacer una aproximación conceptual. Queremos hacer una aproximación que no esté yendo al detalle lógico, punto por punto, y no esté yendo al detalle más de los sistemas teóricos que trata de plantear el positivismo lógico o el empirismo lógico, sino que simplemente queremos que se entienda a qué apunta, cuál es el punto del dilema del teórico, cuál es el planteo, y de qué manera nosotros podemos entender cómo lidia Hempel con ese planteo y cómo trata de zafar del dilema del teórico una vez que él mismo lo plantea. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a comenzar. Yo calculo que ahí van a poder ver mi pantalla. Y acá tenemos lo primero que les debería parecer, es una imagen, creo yo, bastante bella del propio Hempel. Hay una fotografía en blanco y negro que básicamente tiene su cara de esta manera y este es un dibujo que se hizo a partir de eso. Me parecía que era bastante más ameno que simplemente mostrarlo, no sé, a Hempel un poquito más grande y tal vez con arrugas que él no le hubiera gustado mostrar. Bueno, por lo menos este es un dibujo, zafamos un rato. Bien. Vamos a conversar acerca del dilema del teórico. Después les voy a comentar por qué no nos vamos a meter en profundidad en el otro texto que yo les había pasado, que era un texto de Carnap. Esto es más que nada porque sobre Carnap ya hablábamos, ya más o menos sabemos a qué apunta la propuesta de Carnap y si bien tiene un montón de cosas interesantes el artículo que les pasé, me parecía que era más importante concentrarnos en las cuestiones del dilema del teórico, los problemas que podía llegar a suscitar y que discutiéramos sobre eso con un poquito más de tiempo. Después igualmente, si alguno de ustedes fue leyendo el texto de Carnap y quiere conversar alguna cuestión al respecto, obviamente lo podemos hacer. Bueno, para poder entender a qué apunta el dilema del teórico, primero y antes que nada vamos a recordar algunas cuestiones de la vez pasada. Recordemos que habíamos hecho una distinción entre términos empíricos y términos teóricos. Los términos empíricos son términos que refieren a entidades que nosotros podemos observar de forma relativamente directa y ya dijimos que esto era problemático, pero lo definimos de esta manera y los términos teóricos son términos que refieren a entidades que no podemos observar de forma relativamente directa. Teniendo en cuenta esto, la distinción tal como habíamos tratado a partir del texto de Carnap es una distinción de grado, es una distinción donde la línea divisoria entre términos empíricos y teóricos no está demasiado clara, pero que así todo es una distinción que sirve para poder entender de qué manera se puede llegar a chequear lo que dice la ciencia o no. Bien, ahí mandé el link de asistencia nuevamente. Bien. A partir de los términos empíricos se pueden hacer ciertas generalizaciones empíricas, la vez pasada le habíamos dicho leyes empíricas, que son leyes que utilizan, o generalizaciones que utilizan solamente términos empíricos para poder tratar de sistematizar lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, el término cuervo y el término negro son términos empíricos, son términos que refieren a cosas que nosotros podemos ver de forma relativamente directa, y las generalizaciones empíricas, o una de las generalizaciones empíricas, mejor dicho, podría ser todos los cuervos son negros. Que es un enunciado que utiliza solamente estos términos, más algunos términos lógicos, todos es un término lógico, es un cuantificador, no importa eso ahora, pero utiliza términos lógicos y términos empíricos para poder sistematizar algunas observaciones que nosotros podríamos hacer. Si yo digo todos los cuervos son negros, y ese enunciado es correcto, entonces debería sistematizar todas las posibles observaciones que yo pueda hacer de cuervos. Me debería decir qué propiedad observable van a tener todos los cuervos cuando yo los vaya a ver. Si fuera cierto, obviamente una generalización empírica puede ser falsa. Podría ser cierta, podría ser falsa. No nos vamos a meter con una cuestión que también mencionamos en el curso anterior, que es el tema de que las generalizaciones empíricas no pueden ser explicadas adecuadamente a partir del criterio verificacionista del significado. Que era el criterio que decía que para todo enunciado tenemos que tener un método empírico para decidir si es verdadero o falso. Bueno, eso no puede pasar con las generalizaciones empíricas, pero por el momento no nos interesa. Digamos simplemente que los científicos en la práctica cotidiana utilizan muchas generalizaciones empíricas. No solamente observan, sino que tratan de buscar regularidades en las que observan. Y esas regularidades se pueden describir a partir de generalizaciones empíricas. Hasta acá estamos en el nivel de lo observable, pero como dijimos la vez pasada también, existen los términos teóricos, tales como átomo, electrón, potencial eléctrico, inflación. La vez pasada habíamos mencionado ese como un término teórico. Que son términos que no refieren a cosas que nosotros podamos observar de forma relativamente directa, pero que así todos sirven a los fines de poder armar una teoría científica y que esa teoría científica explique la realidad de una determinada manera. La mayoría de las veces los términos teóricos sirven para que nosotros podamos explicar qué es lo que nosotros pensamos que subyace a los fenómenos que sí podemos ver. E independientemente de eso, también los términos teóricos permiten formular ciertos enunciados, conocidos como leyes teóricas o enunciados teóricos en general, no hace falta que sean leyes, y esos enunciados nos van a permitir dar cuenta, no solamente de lo que podemos ver, sino que también muchas veces nos habilitan a hacer nuevas predicciones en términos de cosas observables. Si yo sé cómo se comportan los electrones, va a haber un montón de fenómenos observables que no solamente voy a poder explicar, sino que muchas veces también voy a poder predecir. ¿Gracias a qué? Gracias a la explicación que puedo dar en términos de lo que yo digo con un vocabulario teórico. Entonces, hicimos esta distinción la vez pasada. Obviamente, si tienen dudas, consultas, me frenan y me dicen lo que necesiten. Pero, si más o menos esto queda claro y ya el repaso vino bien, como para que refresquemos lo que habíamos conversado hace dos semanas, recuerden que también habíamos planteado una pregunta, que es, ¿cómo se vinculan las leyes, en este caso vamos a concentrarnos más que nada en las leyes teóricas, con lo empírico? ¿Cómo se vincula lo teórico con lo empírico? ¿De qué manera podemos vincularlo? Porque uno sabe, más o menos, las generalizaciones empíricas de qué manera contrastarlas con la experiencia para poder ver si son verdaderas o no. Obviamente, ese no es un procedimiento infalible y muchas veces es un procedimiento bastante engorroso. Pero si yo digo todos los cuerpos soneros, más o menos me voy a dar cuenta de cuándo creer es enunciar y cuándo no, de una forma relativamente directa. ¿Por qué? Porque los términos que utilizo son términos empíricos y por medio de la observación yo tengo algún tipo de elemento a favor o en contra de ese tipo de afirmaciones. Ahora, con las leyes teóricas, por ejemplo, los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones, y bueno, tengo algunas dificultades adicionales. Entonces, ¿cómo hago para poder vincularlas con lo empírico? En pos de decir, por ejemplo, a través de un experimento, a través de una determinada observación, o a través de una determinada predicción que yo pueda hacer en el ámbito del empírico, si un enunciado teórico es verdadero o es falso. Tal vez yo debería decir que los átomos no tienen electrones. Tal vez sí. Bueno, independientemente de si yo digo si sí o si no, ¿cómo hago para poder vincular estas leyes teóricas con lo empírico y decir a través de la observación si son verdaderas o falsas? Bueno, habíamos mencionado que había un tipo de enunciados especiales que utilizan tanto términos empíricos como teóricos para poder vincular el ámbito de lo teórico con lo empírico. Por ejemplo, si yo dijera, no sé, tomemos un término teórico que habíamos mencionado la vez pasada como tal, digamos, la palabra inflación. La habíamos tomado como un término teórico de la economía. La inflación no es algo que se puede ver directamente, sino que se postula dentro de una teoría económica para poder explicar determinados fenómenos económicos. Pero tal vez la suba de precios es algo que sí podemos observar de forma relativamente direita. Entonces, si yo, por ejemplo, digo a través de un enunciado que si la inflación aumenta, entonces los precios suben, estoy proponiendo un enunciado que vincula una parte teórica con una parte empírica. Entonces yo ya puedo saber ciertas cosas acerca de la inflación por su referencia a determinados fenómenos que sí son observables. Por ejemplo, la suba de precios. Entonces, los enunciados puente o reglas de correspondencia son ciertos enunciados que permiten vincular el ámbito de lo teórico con lo empírico, en pos de que, primero, yo pueda decir si los enunciados teóricos son verdaderos o falsos, y en segundo lugar, puede hacer que los enunciados teóricos me sirvan para poder predecir ciertas cosas en términos de lo observable. Me sirven los enunciados teóricos para poder predecir, o explicar, o dar cuenta de determinados eventos que sí yo puedo ver y que yo puedo describir en términos de lo empírico solamente. Entonces, los enunciados puente o reglas de correspondencia nos sirven para poder sacar lo mejor de ambos mundos, por decirlo así. Un enunciado muy alojano a Montana. Bien. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante. Ah, Fabio pregunta, ¿Esos enunciados puente son postulados a la kantiana? En realidad no. O sea, estos enunciados puente no son postulados a la kantiana en el sentido de que la forma de vincular lo teórico con lo empírico no lo hace, digamos, ninguna de estas teorías lo hace a priori. Los enunciados puente o reglas de correspondencia no son simplemente ciertos en virtud de una determinada estructura de conocimiento de una persona. Sino que depende de la teoría. Si yo tengo una determinada teoría en economía, bueno, esa teoría, además de un montón de enunciados teóricos, va a necesitar algunos enunciados puente o reglas de correspondencia que dependen solamente de esa teoría y que permitan vincular lo que dice lo teórico con las predicciones empíricas que haga. Entonces, estos enunciados puente o reglas de correspondencia son bastante maleables y dependen de la teoría en la que se use. Que sean algunos enunciados u otros. No depende de una cuestión a priori. Para Kant, un enunciado que vincule más lo teórico con lo empírico asumo, como kantiano estoy diciendo esto ni siquiera como para reflejar algo que dice Kant sino pensando más en lo que trataría de pensar él. Creo que deberían ser algunos enunciados que sirvan como reglas a priori para poder hacer esa traducción. Y este no es el caso. De hecho, bueno, los positivistas lógicos más que nada los positivistas no tanto los empiristas lógicos o en la fase del empirismo lógico. Dentro del positivismo lógico se lo criticaba muchísimo a Kant. Se lo criticaba un montón. De hecho, el único integrante del círculo de Viena que yo sé que tenía un cierto aprecio por Kant era Schlich. Que irónicamente era como el maestro que dio lugar, digamos, al círculo de Viena como tal. Pero después al resto le tenían bastante desprecio. Y después, cuando se empiezan a hacer revisiones de la propuesta positivista ya lo empiezan a apreciar un poquito más a Kant. Pero bueno, este es un supuesto que comparte el empirismo lógico con el círculo de Viena en sus primeros momentos. Entonces, ese supuesto se mantiene. Bueno, perdón por la digresión. Ahí vi que Fabio me puso la manito como diciendo que entendió. Así que me quedo tranquilo con eso y paso a lo siguiente. Bueno, una vez que ya recordamos todo esto que habíamos conversado la vez pasada pasemos un poquito al planteo del problema que vamos a tratar hoy. El problema que vamos a plantear a partir de el famoso dilema del teórico. La cuestión sería la siguiente. ¿Por qué la ciencia debería incitarnos a asumir entidades hipotéticas como las que son postuladas a través de los términos teóricos cuando en realidad está interesada en establecer ciertas conexiones predictivas y explicativas entre observables? Es decir, la ciencia empírica trata de hablar del observable o partir de lo observable para poder llegar a hacer predicciones en términos de lo observable. Si hay alguna predicción que pueda hacer que no tiene nada que ver con una observación que yo pueda hacer en determinado momento entonces no nos interesa tanto esa predicción. Las predicciones que nos interesan digamos de la ciencia empírica son predicciones que eventualmente van a reflejarse en algo observable. Entonces, si a la ciencia le interesa partir de observables y terminar con observables ¿por qué tenemos que pasar por términos teóricos? Ese es el planteo que hace Jemple. En un ideal de la ciencia obviamente, mientras yo estoy desarrollando una teoría tal vez no sé cuáles son las consecuencias empíricas de un desarrollo teórico que yo hago. Pero, se supone que la ciencia apunta a partir de observables y terminar con observables. Entonces, ¿por qué tengo que pasar en el medio por términos teóricos? ¿Por qué los tengo que utilizar? ¿Por qué no quedarnos solamente con generalizaciones empíricas o leyes generales que solamente mencionen observables? ¿Por qué me tengo que meter con términos teóricos que, como refieren entidades que nosotros no podemos observar de forma relativamente directa, posiblemente nos lleven a confusiones, extravíos metafísicos, extravíos místicos, de esto que quiere evitar el empirismo? ¿No sería mucho más fácil y mucho más sencillo evitar los términos teóricos y solamente quedarnos con términos empíricos y sus relaciones? Bueno, esa es la pregunta de la que parte Hempel. Y va a tratar de dar una respuesta a esto. Va a tratar de dar una respuesta a por qué nos deberíamos quedar con los términos empíricos. ¿Por qué los deberíamos utilizar? El tema es que mientras hace eso, a Hempel no le interesa salir rápido de este problema. sino que se ocupa de hacer este planteo, de plantear este problema en los términos más sólidos posibles. Y entonces va a llegar a plantear un argumento que a mí me parece excelente y me parece brillante, que es justamente el argumento conocido como el dilema del teórico, que es un argumento bastante difícil de evadir o de eludir para poder tratar de plantear que los términos teóricos se tienen que utilizar en ciencia. El dilema del teórico apunta a lo contrario. Es un argumento bastante fuerte que apunta a decir bueno, deberíamos deshacernos de los términos teóricos. Deberíamos deshacernos de cualquier término teórico porque no sirven para nada. Y si sirven entonces también deberían ser desechables. Entonces, el dilema del teórico es un argumento que plantea en los mejores términos posibles esta preocupación que se tenía en el círculo de Viena que después se tuvo como debate al interior del empirismo lógico y que inclusive iba a seguir vigente después. Entonces, vamos a entender cuál sería una primera manera de evitar este problema y decir, bueno, explicamos cuál es la utilidad de los términos teóricos. Planteemos intuitivamente cuál es su propósito. ¿Qué hace un científico cuando plantea un término teórico y cuando trata de exponerlo y utilizarlo? Y para eso, comparemos lo que hace una generalización empírica con lo que hace una ley teórica. Tomemos una generalización empírica cualquiera. En este caso vamos a tomar un ejemplo que utilice el propio ejemplo en el artículo que les pasé. En este caso le vamos a decir generalización empírica 1 a esta afirmación. La generalización empírica podría ser la madera flota en el agua, el hierro se hunde en ella. Es una generalización empírica que se refiere a cualquier trozo de madera y a cualquier pedazo de hierro y nos dice que básicamente en varios casos y en este caso estoy utilizando enunciados que presupuestamente son universales y restrictos. Es decir, está hablando supuestamente de todo pedazo de madera, de todo pedazo de hierro y de cualquier parcela de agua. Y me está diciendo básicamente que la madera o cualquier trozo de madera flota en el agua y que cualquier trozo de hierro se hunde en el agua. Bien. Nosotros deberíamos notar que el rango de aplicación de este tipo de generalización empírica es bastante limitado. O sea, me está limitando solamente a la madera, me está limitando solamente al hierro y si bien yo me puedo querer referir a la madera o al hierro solamente, este tipo de generalizaciones me sirve para poder sistematizar algunas observaciones que yo pueda hacer me puede servir para poder sistematizar varias observaciones de lo que pasó cuando puse un pedazo de madera o puse un trozo de hierro en el agua, pero no me sirve para poder hablar, por ejemplo, de todos los cuerpos tal como pretende la física o de una condición general que respeten todos los individuos de una determinada clase. Solamente me habla de los trozos de madera y los trozos de hierro, pero en general yo buscaría en física sistematizar fenómenos de una forma un poquito más abarcativa. Trato de hablar de fenómenos más generales. Fíjense que en la física yo trato de hablar de prácticamente las interacciones de cualquier cuerpo con cualquier otro. Entonces, el tipo de afirmaciones que buscamos en ciencia son tan generales que las generalizaciones empíricas, inclusive en buenas circunstancias, son bastante limitadas. Independientemente de esto, también pasa que por lo general las generalizaciones empíricas cuentan con excepciones inclusive dentro del rango de aplicación. Por ejemplo, no todo trozo de madera va a flotar en el agua. Existe la posibilidad de que haya trozos de madera que no floten en el agua por determinadas circunstancias y a su vez existen cuerpos hechos de hierro que no se hunden en el agua. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de hierro lo suficientemente grande y con una determinada forma y demás, puede flotar en el agua. De hecho, por eso pueden existir botes de hierro o barcos de hierro. Es decir que inclusive dentro del rango de aplicación de esta generalización universal hay excepciones. Y esto en líneas generales en la ciencia sucede cotidianamente que las generalizaciones empíricas son bastante limitadas para lo que quiera ser un científico por lo menos y que inclusive cuando no sean demasiado limitadas cuenta con excepciones dentro del rango de aplicación de esas generalizaciones. Ahora, fíjense lo que podemos hacer con un enunciado teórico que trate de dar cuenta de este fenómeno, de que la madera flota en el agua y de que el hierro se hunde en el agua. Podríamos plantear algo similar o podríamos explicar este fenómeno que por lo general es cierto a partir de un enunciado teórico del siguiente estilo. El enunciado teórico que vamos a llamar enunciado teórico 1 dice un cuerpo sólido flota en un líquido si su gravedad específica es menor a la de ese líquido. En este caso vamos a considerar solamente que gravedad específica es el único término teórico. Pero que el resto son términos empíricos. Cuerpo sólido, flotar, líquido, vamos a tomarlo como términos empíricos. Y gravedad específica va a ser un término teórico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de este enunciado con el anterior? Con la generalización empírica de antes. Primero, bueno, obviamente que posee un término teórico. Gravedad específica. Y la gravedad específica, independientemente de que sepan de antemano qué es o qué no, podría ser definida en términos de observables. Por ejemplo, en este caso, gravedad específica se puede definir en términos de el cociente entre el peso y el volumen de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, si yo puedo definir la gravedad específica de un cuerpo como el cociente entre su peso y su volumen, entonces significa que este término teórico lo puedo traducir en términos empíricos. No hay demasiado problema. Y al mismo tiempo, esto me permite probar, por ejemplo, que el cociente entre el peso y el volumen del agua, en la mayoría de las circunstancias, es ¿cómo es? Es mayor al cociente entre el peso y el volumen de la madera y es menor al cociente entre el peso y el volumen de hierro. Entonces, básicamente, este enunciado teórico me sirve para poder explicar por qué en general los trozos de madera flotan en el agua y por qué en general los trozos de hierro se hunden en el agua. A partir de este enunciado teórico puedo dar cuenta de esa generalización empírica anterior. Pero no solamente eso, sino que este enunciado teórico primero está mucho menos limitado en su rango de aplicación. Se aplica a cualquier cuerpo sólido en relación a cualquier cuerpo líquido. Entonces, es mucho menos limitado que simplemente hablar de el enunciado anterior que decía que la madera flota en el agua y el hierro se hunde en ella. Y además, este enunciado teórico no cuenta con ninguna excepción dentro de ese rango. Se supone que si este enunciado es cierto, todo cuerpo sólido que cumpla con las características adecuadas va a flotar en un líquido determinado. Entonces, no cuenta con excepciones como frecuentemente tienen las generalizaciones empíricas como G1. Bien. Además, este enunciado teórico lo que permite es inferir enunciados empíricos como la generalización empírica anterior. Por ejemplo, si yo tomo como cierto este enunciado teórico y lo traduzco en términos empíricos, por ejemplo, traduciendo gravedad específica como el cociente entre el peso y el volumen de un cuerpo, entonces yo puedo inferir por qué la madera va a flotar en el agua por lo general y que el hierro se va a hundir en el agua por lo general. Entonces, este enunciado teórico me permite, con un rango de aplicación mucho mayor y sin excepciones, con un enunciado que tiene un rango mucho mayor y que no tiene excepciones en comparación con las generalizaciones empíricas me permite explicar un montón de fenómenos observables y además me permite inferir un montón de enunciados que refieren al observable. Entonces, los enunciados teóricos permiten hacer un montón de cosas que son bastante útiles en el contexto de una teoría. Me permiten sistematizar muchísimas observaciones de forma mucho más precisa que las generalizaciones empíricas por lo general y además me permiten contar con una teoría que esté sistematizada de forma que no cuente con excepciones y que yo no tenga que simplemente ir buscando cuáles son las salvedades para los enunciados que yo propongo. Entonces, son bastante útiles los enunciados teóricos. Nos permiten inferir observables partiendo de observables son traducibles si tomamos esto como cierto. Son traducibles por lo general observables también esos términos teóricos pero nos permiten hacer inferencias de forma muy rápida y de forma muy efectiva. Entonces, si bien partimos de observables y terminamos con observables los términos teóricos nos permiten hacer inferencias de una forma que las generalizaciones empíricas por lo general no pueden. Entonces, acá tenemos un primer justificativo acerca de por qué utilizar términos teóricos. Y si queremos sistematizar digamos o si queremos ordenar en una especie de cuadrito por qué utilizar términos teóricos perdón, acá tuve una confusión lo voy a corregir ahora. Bien, y acá voy a poner teóricos. Bien. Bien. Podemos sistematizar o ordenar un poquito nuestra cabeza cuál es el procedimiento por el cual se utilizan los términos teóricos y ellos tienen utilidad de la siguiente manera. Nosotros partimos en general de determinados enunciados empíricos que nos dan cuenta de ciertos datos que están descritos en términos de observables. luego a partir de ellos podemos inferir ciertos enunciados teóricos a partir de enunciados puentes regla de correspondencia o lo que fuera pero inferimos ciertos enunciados teóricos a partir de lo que nosotros podemos observar. Y entonces planteamos ciertas conexiones sistemáticas que están expuestas haciendo referencia a no observables. Por ejemplo en el caso anterior usando el término gravedad específica o la expresión gravedad específica. Y después a partir de esos enunciados teóricos podemos por un mecanismo de interpretación de esos enunciados teóricos y de comprensión de las conexiones que plantean esos enunciados teóricos podemos inferir enunciados empíricos nuevos y hacer predicciones en términos observables. Bien, sí, sí, sí. La tachadura en empíricos es Adrel. Porque me había confundido. Había puesto empíricos cuando era teóricos. Bien. Entonces Voy a hacer una cosita. Ahí está. Perfecto. Entonces el procedimiento que estamos planteando acá obviamente es útil siempre y cuando contemos con algunos principios que permitan trazar conexiones definidas entre fenómenos observables. Por ejemplo el procedimiento de traducir lo que yo tengo en términos empíricos a términos teóricos y después viceversa es importante ¿Por qué? Porque esto me permite trazar una conexión entre fenómenos observables que están descritos por los primeros enunciados empíricos hacia fenómenos observables que van a ser descritos en las predicciones que yo hago al final. Entonces el pasaje por los enunciados teóricos simplemente es un excurso como para poder tratar de inferir algunos enunciados empíricos de otros enunciados empíricos. Yo hago un pasaje por lo teórico para poder pasar de lo observable al observable. Bien. Juanma pregunta ¿Qué significa la primera flechita que une la primera aparición enunciados empíricos a teóricos? Ese primer pasaje ¿Qué tipo de inferencias supone? Acá las inferencias bueno tal como lo propone Hempel dice las inferencias simplemente tienen que ver con las inferencias que por lo cotidiano hacen los científicos que es primero el planteo de ciertas deducciones o inducciones según el caso eso no hay ningún problema simplemente es por medio de la inducción y la deducción no le interesa tanto meterse con el problema de la inducción acá lo menciona y dice bueno ya conocemos el problema de la inducción pero en ciencia se usa igual así que son inferencias habilitadas entonces son inferencias inductivas deductivas y son las inferencias que yo pueda hacer a partir de la aceptación de ciertos enunciados puente entonces con enunciados puente más deducción más inducción yo podría pasar de estos términos empíricos a perdón de los enunciados empíricos a los enunciados teóricos y puedo entrar en la teoría y después salgo de la teoría a partir de la deducción o de la bueno de la inducción en ese caso no de la deducción más el uso de enunciados puente de vuelta para poder traducir los términos teóricos en términos empíricos entonces básicamente necesito enunciados puente en ambos lugares pero además de eso se utiliza la deducción o la inducción según el caso ¿Puedo aclarar la pregunta? porque ahora con lo que me dijiste se me ocurrieron dos interpretaciones para entenderte bien lo que tengo claro es el pasaje de la segunda flechita de teóricos a empíricos en la segunda flechita son predicciones que se hacen a partir de la teoría ahora respecto de la primera hay dos interpretaciones posibles una de pensar que a partir de los datos empíricos uno imagina hipótesis y entonces no sería una inferencia válida imposible que sea una inferencia válida ahora en el otro caso que se acerca mucho más a lo que acabas de decir es que para poder hacer una predicción yo no puedo partir solo de teoría sino que tengo que unir la teoría con ciertas condiciones iniciales es eso en realidad es lo siguiente respecto de lo primero en realidad fíjate que como se pasa de enunciados empíricos en enunciados teóricos no hace falta que yo tenga que hacer algún tipo de inferencia válida yo por ejemplo podría decir yo acepto determinados enunciados puentes junto con la teoría que voy a utilizar para trabajar y además de eso voy a aceptar que el uso la inducción está bien entonces a partir de ciertos enunciados empíricos básicos yo por inducción infiero ciertas hipótesis empíricas y después esas hipótesis empíricas las traduzco en términos de lo teórico entonces ¿qué pasa? yo puedo tener hipótesis empíricas que podrían ser verdaderas falsas y de todas maneras si son hipótesis empíricas universales no van a ser inferidas de forma válida a partir de enunciados empíricos básicos entonces por inducción obviamente no voy a pasar de forma válida de observaciones particulares y sus descripciones a generalizaciones empíricas o hipótesis empíricas que sean generales el tema es que sí lo voy a poder hacer si yo acepto ciertas reglas de traducción de esas hipótesis empíricas o generalizaciones empíricas a enunciados teóricos sí voy a poder pasar de forma relativamente directa si yo acepto una teoría junto con el modo en el que traduce los términos empíricos por los términos teóricos y viceversa entonces puedo hacer este pasaje puedo entrar y salir de la teoría cuando quiera digamos por decirlo así no sé si eso responde a la pregunta si no decime de vuelta bien mi pregunta es porque así como lo estoy viendo tiene la apariencia de que puedo pasar de empíricos a teóricos ese pasaje es muy extraño no lo entiendo yo el pasaje de empíricos a teóricos si uno dijera bueno pero previamente tengo que pensar en teorías y reglas de correspondencia y ahí sí puedo pasar si supongo eso junto con empíricos luego a teóricos sí sí obvio este es simplemente digamos el procedimiento por el cual se utilizan los términos teóricos no por el cual se inventa bien o sea no 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 esto presupone que vos ya tenés los términos teóricos inventados y que ya tenés las reglas de correspondencia inventadas perfecto y entonces dice bueno por qué usarlos para qué usar los términos teóricos aunque yo ya los tenga porque yo ya los haya creado por qué utilizarlos bueno porque nosotros normalmente cuando tenemos términos teóricos tenemos ciertas reglas de correspondencia que también los digan con lo empírico y entonces hacemos esto decimos bueno partimos de ciertos enunciados empíricos después traduzco esto en términos teóricos y planteo ciertas conexiones y ahí vuelvo a hacer predicciones en términos empíricos potencia la información que nos brinda la experiencia claro exactamente exactamente gracias Nacho ahí te pregunto algo Iván sí Iván sí bueno creo que ya le aclaraste a Juan un poco más esta última parte pero antes de que ocurriera esa aclaración lo que iba a decir es que Jempel en el artículo hace un previo a esto que estás explicando hace una distinción entre los niveles de sistematización científica y plantea primeramente una generalización empírica como una etapa más temprana donde hay una búsqueda de universales a partir de la sistematización deductiva o de o de la sistematización inductiva sí exacto a través de la de una sistematización estadística y no sé si este puente respecto de lo que pregunta Juan es cuando va de la generalización empírica a la a la formación de teorías que la plantea como una segunda etapa dentro de los niveles de sistematización científica que es una donde ocurre una búsqueda de leyes comprensivas de entidades hipotéticas como en el caso que nos pusiste anteriormente del ejemplo que donde trata de dar cuenta de estas uniformidades establecidas en el primer nivel que compete a los enunciados empíricos por ejemplo esto que nos dijiste en el agua la madera flota y el hierro se hunde pues es una primera aproximación donde después mediante el establecimiento de enunciados teóricos pues puedes hacer ese puente sí 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 o sea por eso por eso a partir de donde nos habíamos quedado la vez pasada que era justamente la cuestión de que habíamos mencionado las generalizaciones empíricas y las leyes teóricas acá me quedó justo lo que había dibujado para tachar lo que me había equivocado después lo borro pero por eso estos enunciados empíricos de los que comienzo para poder inferir otros enunciados empíricos van a ser en línea generalizaciones o sea acá no importa tanto si yo llegué a esas generalizaciones por inducción o apliqué algún tipo de deducción porque a veces una generalización empírica se puede deducir de otra y entonces lo puedo hacer adecuadamente entonces independientemente de eso acá ya estamos lidiando con enunciados empíricos que supuestamente tienen algún grado de sistematización tengo una sugerencia que les puede ayudar me acaban de prender la lamparita entre los dos sobre la interpretación de la flecha ambas flechas tienen diferente significado la de la izquierda y la de la derecha incluso hay como un elemento que falta a la izquierda faltaría el conjunto de enunciados nivel 1 conjunto de enunciados que describen hechos particulares ese conjunto ese cúmulo inspira la búsqueda de una ley experimental ojo perdón voy a hacer una aclaración inspira la búsqueda de leyes teóricas y luego aparece una flecha novedosa que ya no es inspiración o abducción en todo caso sino que es por deducción la generalización de predicciones sí de todas maneras hay algo importante que tengo que plantear esto o sea Hempel acá no está tratando de sistematizar cómo se le ocurre a un científico plantear una teoría sino por qué debería utilizar términos teóricos una vez que ya los tiene entonces lo de la cuestión de la inspiración no es algo que juega acá digo acá ya no importa cuáles son las observaciones particulares que me que me inspiraron ni cuáles son las observaciones particulares a partir de las cuales yo termino viendo si una generalización es cierta o no sino que nosotros suponemos que ya tenemos manera de llegar a las generalizaciones empíricas ¿cómo hacemos para poder sacar ciertas generalizaciones empíricas a través de otras? bueno hacemos un excurso por medio de los enunciados teóricos entonces nosotros ya tenemos una teoría que ya aceptamos ¿sí? no me fijo si la tengo que probar o no la tengo que probar pero digo nosotros tenemos una teoría que nosotros ya aceptamos ¿qué nos permite hacer esa teoría? bueno ¿para qué utilizamos esa teoría? bueno para poder inferir nuevas generalizaciones empíricas y después a partir de esas generalizaciones empíricas deducimos instancias particulares entonces por ejemplo yo parto de los enunciados bueno la madera flota en el agua perfecto ese es un primer enunciado y es una generalización empírica yo después a partir de ciertas reglas de correspondencia que ligan por ejemplo lo que sucede ciertas propiedades de la madera y ciertas propiedades del agua con la gravedad específica planteo un enunciado teórico que permite traducir ¿sí? parte de lo que ya estaba planteado la generalización empírica ¿sí? ciertas propiedades de o se puede dar cuenta de ciertas propiedades de los sólidos y los líquidos en términos de gravedad específica entonces yo lo que hago es a través de una regla de correspondencia traducir eso en términos de enunciados teóricos si yo acepto la teoría que incluye el término gravedad específica esas reglas de correspondencia ya están y entonces solamente es un uso de la teoría y entonces es una diferencia no estamos pensando si está bien usar el término de gravedad específica o no sino que cuando yo ya tengo el término de gravedad específica y está bien definido en una teoría yo lo que hago es traducir lo que yo tengo en términos empíricos en términos de lo que está dicho en la teoría entonces en ese caso yo paso de el enunciado empírico la madera flota en el agua a decir bueno un enunciado teórico que supuestamente me va a permitir ligar ese enunciado empírico y ciertas propiedades de los elementos que yo puedo observar y que están descritos en esos enunciados empíricos que son generalizaciones y me van a permitir hacer inferencias acerca de otro tipo de cuestiones entonces yo digo bueno a partir de ese enunciado yo traduzco ciertas cosas que aparecen en lo que yo pude observar en términos de un enunciado teórico que diga bueno un cuerpo sólido flota en un líquido siempre y cuando tenga gravedad específica menor a ese líquido bueno y entonces a partir de ahí voy a poder inferir no solamente el mismo enunciado empírico del que partí y me va a dar una especie de explicación de ese enunciado empírico sino que además por cómo está definido el término también va a ser aplicable a otro número de situaciones y me va a poder conectar ese fenómeno con otro número de fenómenos completamente distintos por ejemplo es un enunciado teórico que me va a permitir situar bajo una misma ley e infiriéndolo desde una sola ley el enunciado que dice la madera flota en el agua con el enunciado que dice el hierro se hunde en el agua ¿por qué? porque la misma ley sirve para dar cuenta de los dos la ley me está diciendo que para el caso de la madera como la gravedad específica de la madera es menor que la del agua entonces la madera va a flotar y para el hierro como la gravedad específica del hierro es mayor a la de la del agua la mayoría de las veces se va a hundir ¿sí? entonces ¿qué pasa? el enunciado teórico ya está aceptado o sea obviamente uno primero antes de tener términos teóricos se tiene que inspirar en lo empírico y decir bueno por medio de la imaginación invento un término teórico y planteo que ese término teórico corresponde a ciertas situaciones observacionales o a lo que subyace para mí a ciertas situaciones observacionales pero una vez que está planteado el término teórico y que yo tengo determinadas formas de traducir ese término teórico en algunas situaciones al menos en términos empíricos entonces ya tengo planteada la regla de correspondencia y ya tengo la teoría entonces yo parto de enunciados empíricos hacia los enunciados teóricos ya presuponiendo la teoría y en ese sentido el pasaje es bastante directo la regla de correspondencia me da un pasaje bastante directo de los enunciados empíricos a los teóricos y viceversa porque yo puedo hacer el pasaje en los dos sentidos una vez que yo acepté el término teórico y cómo se traduce entonces está perfecto digamos los planteos pero esto es algo que viene después de simplemente sistematizar deductiva o inductivamente las generalizaciones empíricas entonces digamos acá lo que le preocupa a Hemper no es como pasamos de observaciones particulares a generalizaciones empíricas por medio de la inducción o de la deducción sino bueno cuando ya tenemos una sistematización empírica y tenemos una sistematización teórica ¿para qué usamos la sistematización teórica? ¿por qué no nos quedamos solamente con la empírica? esa es la idea entonces por eso lo de la flecha igualmente Hemper lo precisa esto tal vez es algo importante Juanma porque no no había llegado a escucharlo pero obviamente Hemper explica de qué manera las flechas se tienen que entender inclusive explica bueno esta flecha se tiene que entender deductivamente esta inductivamente esta abductivamente plantea todo en el artículo pero yo no me meto con eso más que nada porque en general no presuponemos que en el curso sepan de lógica entonces por eso no me metí con eso perfecto gracias Nacho ya ahora terminé de entender no no espero que sirva igualmente planteen preguntas simplemente es para poder suscribir un poco el propósito de Hemper pero obviamente que todas esas preguntas que hicieron son más que válidas me quedó una sí dale decila a mí me encanta bien entonces la primera flecha es una confunción y esta metáfora de salir y entrar de la teoría es poder aplicar la teoría a las leyes experimentales para que las leyes experimentales digan más de lo que dicen con términos empíricos claro o por lo menos para poder entender cuáles son las conexiones entre distintos entre distintas generalizaciones empíricas digamos ni siquiera es que digan que digan más sino que podamos sistematizar podamos sistematizar varias bajo poquitos enunciados teóricos por decirlo así bien entonces partimos de ciertos enunciados empíricos hacemos un excurso por los enunciados teóricos y eso nos permite inferir nuevos enunciados empíricos podemos hacer predicciones podemos inclusive dar cuenta de algunos enunciados empíricos que ya sabíamos pero en términos comprensivos que incluya también los enunciados empíricos de los que partimos a la hora de pasar por los enunciados teóricos y bueno teniendo en cuenta eso es que sale la pregunta bueno ¿para qué tenemos que utilizar enunciados teóricos? ¿no podemos simplemente hacer una inferencia directa de ciertos enunciados empíricos a otros enunciados empíricos? bien eso podríamos preguntarnoslo esta función de los enunciados teóricos se cumple se supone siempre y cuando nosotros contemos con ciertos principios esos principios pueden ser teóricos que permitan trazar estas conexiones definidas de ciertos enunciados empíricos a otros enunciados empíricos de forma que linkeen fenómenos observables se supone que los enunciados teóricos tienen que permitir hacer inferencias entre desde fenómenos observables de los que parto hacia fenómenos observables en los que trato de concluir tengo que tener antecedentes observables y consecuentes observables va a decir Hempel en un momento lo que haya en el medio bueno son términos teóricos pero los términos teóricos su función es permitir este pasaje y como había dicho Juanma recién inferir más de lo que yo podría inferir a través de las generalizaciones empíricas regulares solas tal vez haya esto es importante tal vez haya una forma de utilizar el lenguaje observacional de forma un poquito más efectiva y que permita hacer inferencias de generalizaciones empíricas de forma suficientemente directa como para que no necesite los enunciados teóricos pero se supone que los enunciados teóricos cumplen este rol de permitir el pasaje de algunos enunciados empíricos generalizaciones principalmente hacia otras generalizaciones empíricas entonces lo que va a decir Hempel es que existe una paradoja en el teorizar ¿por qué? porque los términos teóricos y los principios generales de las teorías tienen el propósito de establecer conexiones definidas entre fenómenos observables entonces si esos términos y esos principios cumplen con su función cumplen con su propósito entonces podríamos evitar esos términos y esos principios ¿por qué? porque cualquier cadena de leyes y enunciados interpretativos que establezcan esa conexión desde fenómenos observables hacia fenómenos observables debería poder ser reemplazable por alguna ley que conecte directamente los fenómenos observables entre sí es decir si los términos teóricos y los principios teóricos funcionan como se supone que deberían funcionar entonces son evitables ¿por qué motivo? porque se supone que si un término teórico me permite linkear ciertas situaciones observacionales con otras entonces yo podría formular una ley que vaya de ciertos elementos observables a ciertos otros elementos observables sin necesidad de hacer un pasaje por lo teórico es decir si los elementos teóricos que yo incorporo al teorizar funcionan entonces son evitables y si no funcionan entonces descartémoslos entonces esta preocupación o esta paradoja del teorizar queda planteada de una manera más explícita en lo que se conoce como el dilema del teórico la primera premisa es la siguiente si los términos y principios de una teoría cumplen su propósito esto es plantean conexiones definidas entre observables entonces son innecesarios ¿por qué? porque yo lo podría reemplazar por una ley que conecte los observables directamente y que no utilice términos teóricos o principios teóricos y por otro lado si los términos y principios de una teoría no cumplen su propósito entonces son seguramente innecesarios ¿por qué? porque si no cumplen su propósito entonces ¿para qué los estoy usando? entonces dado que en una teoría siempre o bien sus términos y principios cumplen su propósito o bien no lo hacen entonces los términos y principios de cualquier teoría son innecesarios entonces ¿qué pasa? si yo puedo traducir siempre en términos observables lo que yo digo en términos teóricos y los términos teóricos solamente están ahí para poder hacerme inferir algunas cosas observables a partir de otras cosas observables entonces yo podría hacer algo muy bien y eliminar los términos teóricos que llevan a confusiones extravíos metafísicos inferencias ilegítimas acerca de una realidad en la que nosotros no podemos acceder por observación supuestamente si los términos teóricos se pueden reducir a lo observable ¿por qué no los eliminamos? y si no se pueden reducir a lo observable entonces ¿para qué los tenemos? si la única función que cumplen es permitirnos el pasaje de observables a observables entonces básicamente ese es el dilema del teórico Hempel va a tratar de evitar el dilema del teórico pero este es el planteo más fuerte que se le ocurre para poder tratar de enfrentar Hempel piensa que el dilema del teórico no es correcto esto es algo importante porque muchas veces se dice que Hempel sostenía el dilema del teórico de alguna manera no, él no sostenía el dilema del teórico él no estaba a favor del dilema del teórico y en el mismo artículo que les hicimos llegar ustedes lo pueden ver en el mismo artículo que él lo propone dice cómo trata de evitar el dilema del teórico pero independientemente de eso le parece que esta es la forma más fuerte de plantear un argumento a favor de la eliminación de los términos teóricos de una teoría del pasaje por lo teórico ¿por qué? por esta cuestión de, bueno tenemos la preocupación de que utilizando términos y principios teóricos podamos meternos en extraídos metafísicos innecesarios bien hasta acá dudas, consultas planteos ¿no? bien entonces pasemos a la siguiente cuestión que es la cuestión de las claves interpretativas de los elementos que yo hago para poder que yo utilizo para poder hacer el pasaje desde lo empírico a lo teórico y viceversa porque ahí está la clave para poder discutir o no discutir el dilema del teórico el dilema del teórico se sostiene siempre y cuando los términos teóricos y los principios teóricos sean enteramente traducibles a un lenguaje observable y viceversa si eso es posible entonces es bastante probable que debamos deshacernos de todos los términos teóricos y de todos los principios teóricos si eso no es posible entonces nos podríamos quedar con los términos teóricos porque los términos teóricos tienen algo más que hacer que simplemente reflejar conexiones entre observables ¿sí? bien entonces la cuestión es la siguiente el dilema del teórico solamente cumple su función de decirme bueno hay que eliminar los términos teóricos y hay que eliminar los principios teóricos en caso de que sea posible definir cada término teórico en términos empíricos puede ser inmediata o inmediatamente inmediatamente ¿cómo sería? bueno yo tengo un término teórico lo defino en términos de ciertos ciertas expresiones empíricas por ejemplo lo que había mencionado antes de la gravedad específica la gravedad específica se puede definir como perdón la gravedad específica de un cuerpo se puede definir como como el cociente entre su peso y su volumen ¿sí? entonces el peso y el volumen tomemos como que son términos observables ¿sí? y entonces la gravedad específica se define directamente en términos empíricos sin ninguna pérdida de hecho con otros términos teóricos bueno tal vez la cuestión es un poco más complicada porque si yo tengo un término teórico insertado en una teoría que está definido por su relación con otros términos teóricos bueno la relación con lo observable es inmediata por ejemplo no sé nosotros hablamos de electrones pero tal vez yo necesito definir un electrón en función de su lugar en un átomo y entonces el átomo lo relaciono con otra cosa y así sucesivamente hasta que llegue algún término teórico que sí sea traducible en términos observables entonces no siempre un término teórico va a ser traducible directamente en términos observables pero se supone que si yo tengo una teoría bien armada tengo claves interpretativas para poder traducir al menos alguno de los términos teóricos que me permitan definir todos los demás entonces si podemos interpretar todo el vocabulario teórico en términos empíricos ya sea inmediata o inmediatamente para cada uno de esos términos entonces el vocabulario teórico en sí mismo sería eliminable y entonces sería recomendable que lo eliminemos bien ya que existen varias estrategias para poder lograrlo justo una habíamos estado charlando con Juanma un rato antes de arrancar la primera es a través de definiciones operacionales no nos vamos a meter con cada una de estas estrategias a ver cómo funciona simplemente les voy a comentar conceptualmente de qué se trata y cómo las evalúa Gempel porque meternos en cada una de esas estrategias precisamente posiblemente quede fuera del alcance de lo que hayan podido entender a partir del artículo más que nada por cuestiones de lógica y demás las definiciones operacionales que son la primera estrategia para poder traducir términos teóricos en términos empíricos plantean que un término teórico es definible en términos de lo que uno puede esperar observar en determinadas condiciones es decir un término teórico es definible como lo que uno puede observar o lo que uno pueda describir en términos empíricos bajo determinadas condiciones entonces no sé si yo quiero hacer una definición no operacional de lo que significa tener hambre por ejemplo o que una rata tenga hambre bueno en términos operacionales Gempel pone un ejemplo que dice bueno si estas ratas están en determinadas condiciones y hacen tal y tal cosa para poder buscar alimento entonces puedo definir lo que significa que una rata tenga hambre independientemente de que yo no me puedo meter en la cabeza de esa rata para poder saber si tiene una determinada sensación o no entonces si tomo el hambre de la rata como algo teórico a definir lo puedo definir en términos operacionales diciendo bueno en tales condiciones yo podría observar tal y tal cosa y en eso consiste la definición de este término bueno las definiciones operacionales tienen todo un mecanismo lógico que es bastante complejo que no vamos a ver pero además por cómo están planteadas y por cómo están estructuradas son inviables ¿por qué? no nos vamos a meter con esa cuestión ahora pero hacen uso de una conectiva lógica que se conoce como condicional y por el uso que hacen de esos condicionales hacen que los términos teóricos se pueden usar en muchas más circunstancias que aquellas para las cuales está previsto por ejemplo si yo digo que una rata tiene hambre el hecho de tener hambre no solamente sería aplicable cuando se cumplen determinadas condiciones sino también en un montón de circunstancias en las que no se cumplen esas condiciones entonces hace que un término teórico sea aplicable muchísimo más frecuentemente de digamos del alcance que tiene previsto un determinado científico cuando lo utiliza en un principio entonces las definiciones operacionales son inviables por motivos lógicos hay otros motivos por los cuales las definiciones operacionales no son utilizables pero bueno como no estamos viendo ningún ejemplo concreto de definición operacional ahí como en detalle vamos a evitar esta cuestión es una opción que descarta relativamente rápido ejemplo la segunda alternativa es el uso de oraciones de reducción o oraciones reductivas que las oraciones reductivas fueron planteadas por Karna para poder evitar los problemas de las definiciones operacionales las oraciones de reducción lo que hacen es lo siguiente toman un término teórico y dicen que ese término teórico en algunas circunstancias equivale o su significado es equivalente a determinados enunciados empíricos entonces lo que hace es una modificación leve pero importante en vez de decir que un término teórico se define como lo que sucede cuando se dan ciertas condiciones dice que un término teórico en algunas condiciones se puede definir así ¿eso qué significa? que me permite una oración de reducción saber qué significa un término teórico en algunas circunstancias pero respecto del resto de las circunstancias que se pudieran dar no me dice qué significa ese término teórico por ejemplo podemos plantearlo de la siguiente manera si yo estoy viendo una cámara de niebla entonces un electrón o la presencia de un electrón puede definirse como tal o cual marca en esa cámara de niebla ¿sí? o en términos de lo que yo puedo describir acerca de tal o cual marca en esa cámara de niebla si yo estoy en una circunstancia en la que están no sé yo estoy en una determinada economía con ciertas características entonces inflación puede definirse como la suba de precios ¿sí? entonces ese tipo de definiciones por ejemplo no me dice qué significa electrón o no me dice qué significa inflación sino que simplemente me dice cómo entender esos términos en algunas circunstancias concretas en las que se lo utiliza ¿sí? y eso lo que hace es darme definiciones parciales de los términos teóricos las oraciones de reducción no me dicen qué significa electrón qué significa inflación qué significa gravedad específica sino que simplemente me dicen qué significan en algunas circunstancias me dan una definición parcial no sirve para poder definir ese término en toda su extensión posiblemente el término electrón o el término inflación o el término gravedad específica se puedan aplicar en un montón de situaciones que yo no puse en tela de juicio al momento de tratar de reducirlo a ciertas observaciones pero las condiciones en las que yo estoy me sirve para poder ver bueno cuál es la consecuencia observable de utilizar un determinado término teórico ¿sí? entonces me dice qué tipo de fenómeno yo puedo ver en determinadas circunstancias y que tengo que interpretar como el pasaje de un electrón me dice qué fenómeno tengo que ver en un supermercado y que yo tengo que interpretar como el aumento de la inflación me dicen qué fenómeno yo tengo que ver e interpretarlo en términos de que la gravedad específica de un determinado cuerpo sólido sea menor a la del líquido ¿sí? entonces las oraciones de reducción no son definiciones completas de los términos teóricos son definiciones parciales me dicen qué es lo que yo debería entender por ese término teórico en algunas circunstancias bien Leandro pregunta ¿pero un reduccionista no creería que es incompleta esa interpretación parcial? ¿no se acabaría en sus aplicaciones contextuales con todas las comillas? sí exactamente ¿sí? es decir las oraciones de reducción son insuficientes para quienes quieran reducir todo a lo empírico ¿por qué? porque las oraciones de reducción solamente permiten reducir lo teórico en lo empírico en algunas circunstancias bajo algunas condiciones bajo el resto de las condiciones no nos dice cómo funciona ese término ¿sí? entonces las oraciones de reducción por ejemplo me van a poder decir cómo funciona el término electrón en determinadas circunstancias que me pueden habilitar ciertas observaciones pero no me va a decir lo que significa el término electrón más allá de eso ¿sí? entonces me hacen una equivalencia circunstancial de lo teórico con lo empírico pero no una equivalencia total de lo teórico con lo empírico ¿sí? entonces nos sirven para poder hacer una interpretación completa del lenguaje teórico en términos del lenguaje empírico ¿sí? y esto por eso lo puse en verde esto a Hempel le gusta por un motivo que vamos a ver más adelante esto a Hempel le parece bien que los términos teóricos no se puedan definir siempre en términos de lo empírico sino que se puedan definir parcialmente en términos de lo empírico ¿sí? pero bueno ahora vamos a mencionar un par de estrategias más ¿sí? que se han utilizado esta vez no para poder definir ciertos términos teóricos en términos empíricos sino para poder eliminar todo el vocabulario teórico de las teorías a la vez en primer lugar el teorema de Craig es un teorema ¿sí? es un teorema que no forma parte digamos de los planteos iniciales de el positivismo o el empirismo lógicos pero es un teorema lógico matemático que se puede utilizar para poder hacer lo siguiente si yo tengo una teoría que tiene vocabulario teórico y tiene vocabulario empírico a través del teorema de Craig yo puedo probar que existe un subconjunto de enunciados de esa teoría que solamente utilizan vocabulario observacional y que sin embargo permiten hacer las mismas inferencias que la teoría completa ¿sí? es decir el teorema de Craig básicamente nos dice que para toda teoría que tenga vocabulario teórico o vocabulario empírico existe una parte ¿sí? perdón voy a admitir a alguien que justo está entrando ahí está existe una parte de los enunciados de esa teoría que habilitan las mismas inferencias que la teoría total pero que no hace uso en absoluto del vocabulario teórico el tema es que ese conjunto de enunciados que no hacen uso del vocabulario teórico y que solamente hacen uso del vocabulario empírico del vocabulario que hace referencia a lo observable es enorme muchas veces es inmanejable y en algunas teorías podría llegar a ser infinito ¿sí? entonces el teorema de Craig hace que nosotros podamos eliminar todo el vocabulario teórico de una teoría pero a costa de que el número de leyes que utilizaría esa teoría para poder plantear todas las inferencias que son necesarias dentro de ella sería inmanejable para un científico ¿sí? entonces yo me puedo deshacer de los términos teóricos con el teorema de Craig ¿sí? se puede hacer el problema es que nos deja con un número inmanejable de leyes empíricas pero leyes al fin entre manos entonces sería muy difícil inferir determinados fenómenos observables interesantes a partir de otros porque no tenemos un mecanismo relativamente simple como el de las teorías ¿sí? o como el que utilizamos con el vocabulario teórico sino que tendríamos un mecanismo que es demasiado complicado y a veces no podríamos simplemente lidiar con esas inferencias en lo cotidiano por último existen las oraciones de Ramsey que son otro mecanismo que se puede utilizar para poder eliminar el vocabulario teórico de una teoría y lo que hace es utilizar un aparato lógico más complicado más extravagante que se utiliza normalmente para poder formalizar las teorías científicas y permiten eliminar el vocabulario teórico pero nos dejan ciertos términos que son lógicos que no son teóricos sino que son lógicos para los cuales no sabemos el significado es decir en vez de usar la palabra electrón yo pongo un término lógico que no sé lo que significa pero que me permite hacer las inferencias adecuadas entonces las oraciones de Ramsey básicamente son una forma de eliminar el vocabulario teórico pero sobrecargando el aparato lógico que utiliza en una teoría ¿sí? entonces son un mecanismo que se puede utilizar para poder eliminar el vocabulario teórico pero al mismo tiempo lo que hace es sobrecargar el aparato lógico y al mismo tiempo dejarme con una parte de la teoría que yo no sé bien qué significa o sea las oraciones de Ramsey me dejan con términos que yo no sé lo que significan pero que me habilitan las mismas inferencias que si yo utilizara los términos teóricos que al menos que yo en parte sé lo que significan ¿sí? pregunta ¿Quién defendía de forma sistemática las definiciones operacionales? y bueno básicamente todos los positivistas lógicos en primera instancia ¿sí? al principio y algunos antecedentes también bueno Juanma creo que también vos habías mencionado Mah ¿no? que defendía las definiciones operacionales ¿o no? no recuerdo si Mah pero había uno que defendía eso que llevaba ese nombre creo que era un tal Brickman ahora me voy a fijar sí, sí, sí hay varios en el artículo hay mencionados un par pero Brickman Brickman es el autor de esa posición William Brickman sí ahí se los cito perfecto gracias Juanma bueno entonces de las estrategias que mencionamos acá hay un par de estrategias más que se podrían utilizar para poder eliminar el vocabulario teórico o traducir en realidad en términos observacionales el vocabulario teórico ¿sí? hay uno que es inviable por motivos lógicos hay otro que es viable pero que no nos da una definición total de los términos teóricos en términos empíricos sino una definición parcial de los términos teóricos una definición circunstancial de esos términos teóricos otro mecanismo que nos deja en vez de un conjunto relativamente reducido de leyes teóricas que son fáciles de utilizar para hacer inferencias nos deja un número inmanejable de leyes empíricas ¿sí? que reemplazan el vocabulario teórico pero que es inmanejable para un científico la vida real y por último tenemos un mecanismo que nos permite eliminar los términos teóricos pero nos dejan con términos lógicos que no tienen un significado y con un aparato lógico más extravagante que a Schempel le parece medio absurdo utilizar en la ciencia real le dice que oscurece más de lo que aclara digamos bien teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta estas cuestiones hay dos opciones que son viables pero que le parecen un poquito menos utilizables en la vida real y una de las opciones que es utilizable pero que no da definiciones totales de los términos teóricos en términos empíricos tenemos que entender digamos a qué nos lleva cada una de las estrategias que sí están habilitadas la 1 es la única que quedó rechazada pero la 2 la 3 y la 4 todavía son estrategias viables bien se podría utilizar la estrategia 2 la de utilizar oraciones de reducción en caso de que consideremos que los términos teóricos son términos abiertos ¿qué significa que son términos abiertos? que sabemos cuál es el significado empírico que les corresponde en algunas condiciones y por eso nos habilitan a predecirse fenómenos por medio de anunciados empíricos que se deducen de las teorías que los utilizan pero no sabemos cuál es su definición completa y por eso esa estrategia no permite eliminar o suplantar los términos teóricos a través de expresiones empíricas sino que deja el significado abierto de los términos teóricos y lo define parcialmente y por eso en ciertas circunstancias sabemos cómo utilizarlos y cómo hacer inferencias empíricas utilizando esos términos teóricos y entonces esta estrategia haría falsa la primera premisa del dilema del teórico ¿por qué? porque estos términos si son términos teóricos abiertos son términos que a pesar de que cumplen su función conectan descripciones de fenómenos observables siguen siendo necesarios porque yo no los puedo eliminar de toda la teoría ¿por qué? porque no se pueden reducir al significado empírico a pesar de que en determinadas circunstancias ese significado empírico existe y se puede utilizar para hacer inferencias ah, perdón justo vi lo del chat lo que puso Juan en cambio si optamos por utilizar las estrategias tres o cuatro cosa que no es imposible yo puedo decidir eliminar el vocabulario teórico usando el teorema de Craig o las oraciones de Ramsey probablemente podríamos eliminar todo el vocabulario teórico pero lo haríamos a costa de sacrificar buena parte de las virtudes de las teorías que lo contienen y antes de leer la siguiente cita que me permití ponerla completa es casi lo último que dice Schempel en el artículo quiero mencionar algo no sé si ustedes recuerdan pero nosotros dijimos al principio de este de este curso que nuestro objetivo era tratar de mostrar que las opiniones de los positivistas lógicos en el curso anterior de los empiristas lógicos ahora son bastante más complejas que las que lo pintan en un principio y que de hecho resultan en bastantes circunstancias mucho más actuales que lo que aparentan en un inicio esta cita es una de las pruebas de eso normalmente se tiene en cuenta que el empirismo lógico o el positivismo lógico apuntan a un ideal de ciencia libre de valores y que los valores no se tienen en cuenta ni siquiera los valores teóricos en muchos casos esas son malas descripciones de la propuesta del positivismo y del empirismo lógico obviamente una persona que se ponga a estudiar de forma relativamente detallada sabe que los positivistas y empiristas lógicos son filósofos que efectivamente reflexionaron acerca de los valores en ciencia sus consecuencias prácticas sus consecuencias políticas sus consecuencias educativas etcétera pero bueno hay una caricatura bastante frecuente digamos del positivismo y el empirismo lógico que los pinta como tratando de buscar una objetividad completa y si no es posible una intersubjetividad que esté libre de valores y que los valores no intervienen en nada en la práctica científica y esa especie de ideal de ciencia libre de valores es bastante fácil de bancarlo pero ni siquiera es que los propios empiristas lógicos lo creían acá en esta cita de Gempel hay ciertos valores teóricos virtudes teóricas que son expuestos explícitamente por Gempel para poder tomar una decisión frente al dilema del teórico son el motivo por el cual rechaza el uso del teorema de Craig y el uso de oraciones de Ramsey para poder quedarse solamente con vocabulario empírico y parece haber una tendencia bastante fuerte o una intención bastante fuerte de tratar de describir solamente en términos observables lo que está a nuestro alrededor pero así todo Gempel sacrifica parte de ese propósito que pretende dar cuenta del mundo que tenemos alrededor solamente en términos empíricos en pos de respetar ciertas virtudes teóricas que le parecen importantes en la práctica científica real entonces habiendo dicho esto pasemos a la cita a ver si aparece algo en el chat ah no es la respuesta de Lea bueno pasemos a la cita dice Gempel cuando los científicos o los metodólogos o los metodólogos perdón afirman que los términos teóricos de una teoría dada se refieren a entidades que tienen existencia propia que son constituyentes o aspectos esenciales del mundo en que vivimos entonces independientemente de las connotaciones individuales que puedan conectar con esta afirmación las razones que podrían aducir en su apoyo parecen residir claramente en el hecho de que esos términos funcionan en una teoría bien confirmada que efectúa en una sistematización económica tanto deductiva como inductiva de una gran clase de hechos particulares y generalizaciones empíricas y que es heurísticamente fértil para sugerir nuevas preguntas e hipótesis es decir y acá viene a continuación digamos el punto de la cuestión y en la medida en que la idoneidad para la sistematización inductiva junto con la economía y la fertilidad heurística se consideran características esenciales de una teoría científica los términos teóricos no pueden ser sustituidos sin graves pérdidas por formulaciones en términos de observables solamente ¿qué quiere decir esto? que si uno quiere sistematizar inductivamente económicamente y con fertilidad heurística lo que se puede observar dentro de una investigación científica entonces tiene que utilizar términos teóricos porque inclusive cuando pudiéramos hacer sistematizaciones complicadas a través del teorema de Craig o infladas lógicamente con un aparato lógico complicado a partir de oraciones de Ramsey esas formulaciones de una teoría solamente en términos empíricos perderían gran parte de las virtudes que tienen las teorías tal como las utilizamos con términos teóricos las teorías que incluyen términos teóricos suelen ser bastante económicas permiten referir a un montón de eventos a partir de poquitos términos o poquitos principios tienen fertilidad heurística porque nos indican hacia dónde hay que apuntar con la investigación y con la deducción de nuevas generalizaciones empíricas aún cuando partimos de enunciados teóricos y además permiten ¿sí? permiten dar cuenta de todas esas conexiones en circunstancias en las que podemos confirmar bien cómo funciona cada uno de esos términos porque no es que no tenemos ninguna clave interpretativa de los términos teóricos en términos empíricos sino que según Jempel podríamos contar con definiciones parciales como las que se pueden lograr con las oraciones de reducción de Carnap y eso permitiría que por ejemplo yo pueda decir parcialmente lo que significa la palabra electrón en términos empíricos y eso me permite hacer ciertas inferencias de forma económica y de forma heurísticamente fértil y al mismo tiempo me deje parte del significado de la palabra electrón abierto para que yo pueda hacer nuevas investigaciones acerca de cómo se debería utilizar ese término en nuevas circunstancias porque yo puedo evaluar en el ámbito teórico qué nuevas conexiones tiene que tener la palabra electrón con otros términos teóricos y entonces puedo lograr nuevas definiciones parciales todo el tiempo de cada uno de los términos teóricos y si puedo lograr nuevas definiciones parciales de cada uno de los términos teóricos entonces siempre voy a tener una posibilidad de ampliar el significado de los términos teóricos para que tengan nuevas equivalencias empíricas voy a poder hacer nuevas inferencias empíricas a partir de los mismos términos teóricos porque puedo seguir ampliando su significado esto se debe a que los términos teóricos bajo la estrategia 2 serían términos abiertos entonces con poquitos términos no solamente economizo lo que ya tengo sino que abro la posibilidad de descubrir lo que todavía no tengo no solamente sistematizo lo que yo ya puedo observar sino que abro la posibilidad a poder hacer nuevas inferencias en términos de lo observable a futuro entonces los términos teóricos inclusive cuando lo único que tengamos para poder comprenderlo son definiciones parciales en términos de lo observable seguirían siendo un elemento crucial para poder lograr la economía y la fertilidad heurística de las teorías entonces fíjense que el hecho de que una teoría sea económica que tenga fertilidad heurística no nos dice más o menos acerca de si está describiendo de forma adecuada el mundo pero sí nos dice más o menos acerca de si es una teoría que podrían utilizar los científicos con cierto provecho entonces Hempel dice bueno esta es mi forma de evitar el dilema del teórico tenemos que utilizar las definiciones parciales que nos habilitan las oraciones reductivas como las de Carnap y algunas estrategias similares menciona otras en el texto pero no tenemos que pretender definir de forma total y absoluta el vocabulario teórico en términos de lo empírico porque en esa circunstancia primero no solamente no lo vamos a lograr sino que además perderíamos las virtudes que tienen las teorías tal como las utilizamos ahora entonces a partir de esto y por respetar ciertas virtudes que deberían tener las teorías tal como las utilizan los científicos es que Hempel decide no ceder ante el dilema del teórico a pesar de que tiene herramientas que lo volverían viable el tema es que harían inviable la ciencia tal como él la entiende entonces más allá de que yo pueda dar cuenta de una teoría científica solamente con términos empíricos el hecho de utilizar términos teóricos hace que la práctica científica se vuelva un poquito más comprensible por decirlo así estos son los motivos por los cuales toma la decisión que toma asimismo de todas maneras ustedes pueden ver en la sección final la sección 10 del artículo de Hempel que él plantea cuáles son las otras alternativas para quienes prefieran utilizar las estrategias 3 o 4 por ejemplo se refiere a qué preferirían hacer los antirrealistas bueno probablemente optarían para utilizar la estrategia 3 utilizar el teorema de Craig para poder eliminar todo el vocabulario teórico de una teoría aunque queden con un conjunto de leyes inmanejables perfecto lo pueden hacer tranquilamente bueno tal vez tengamos a quienes prefieran inflar el aparato lógico bueno él plantea ciertos argumentos que hacen que eso no le parezca viable a él o que no le parezca provechoso para la práctica científica pero que así todo no están inhabilitados para el filósofo digamos entonces Hempel sabe que esto depende más de la preferencia filosófica de cada quien si decide quedarse con términos teóricos o no pero dice a la hora de atender a la práctica científica real y al desarrollo de las teorías tal como deberíamos comprenderlo bueno tenemos que utilizar los términos teóricos y tienen un provecho fundamental y ese es el motivo por el cual plantea que no hay que eliminarlo de las cintas bueno hasta acá llegué con lo del dilema del teórico ahora podría mencionar un par de cositas sobre sobre el texto de Carnap que tenían el de empirismo semántica y ontología pero bueno lo podemos mencionar o charlar para arriba pero antes quería simplemente abrir el espacio para preguntas comentarios lo que lo que surja lo que les parezca a ustedes algo sí nada quería preguntarte capaz que vos estás actualizado en el tema que en el capítulo siguiente con la historia de la filosofía de la ciencia la verdad es que después de pasar por la historia de la filosofía de la filosofía nueva de la ciencia se pasa a lo que se llama tradición semántica sí y si uno lee los manuales sobre por qué se pasa de la sintáctica a la semántica es porque en gran parte el dilema de teórico nunca fue superado y el hecho creo que toman algo así como una concepción de teoría se recuerda a una concepción de teoría que se piensa que la teoría es una cuestión meramente axiomática y que sin reglas de correspondencia las teorías no nos dicen nada la definición de teoría tal como la había tomado la tradición sintáctica hay algo que puedas agregar sobre eso porque no digamos la sala no se pudo solucionar es insolucionable es que para mí es posible si uno quiere es posible evitar el dilema del teórico o sea usando las oraciones de reducción de Karnam se puede evitar claramente el dilema del teórico diciendo los términos teóricos nosotros no sabemos la definición completa de los términos teóricos nosotros planteamos una definición parcial en las circunstancias en las cuales nosotros sí sabemos que existe esa equivalencia y sí la planteamos al momento de exponer el término teórico en cuestión entonces un término como como electrón solamente es definible parcialmente en términos de cosas observables pero no totalmente plantear que la definición de esos términos está abierta es algo que alguien podría no elegir si quiere pero si uno quiere y uno está comprometido con ese proyecto y dice no, no, no yo estoy convencido de que nosotros no sabemos todo acerca de las entidades inobservables es a las que refieren nuestros términos teóricos y entonces nuestros términos teóricos solamente pueden corresponderse en parte con lo que podemos observar bajo tales y tales condiciones entonces me parece que del dilema del teórico se puede salir el tema es que como ejemplo así todo deja abierta la posibilidad de utilizar el teorema de Craig y las oraciones de Ramsey para poder eliminar el vocabulario teórico dice bueno estas estrategias no son inviables son posibles entonces la cuestión es creo que es la siguiente en general la pregunta de fondo apunta más a esto si podés utilizar un vocabulario que refiere a todas las cosas que podés conocer por completo ¿por qué vas a utilizar vocabulario que refiere a cosas que no podés conocer por completo? o sea ese es el presupuesto de fondo creo yo si podés utilizar vocabulario observacional en realidad vocabulario empírico que refiere al observable y tenés manera de reducir todo el vocabulario teórico a vocabulario empírico y el vocabulario empírico sabés exactamente a qué refiere entonces ¿por qué lo vas a dejar de utilizar? ¿por qué no vas a utilizar solamente ese vocabulario y vas a lograr una comprensión completa de todo lo que pueda llegar a confirmar o refutar una teoría científica? ¿por qué pretendés decir algo más del mundo que eso? porque es cierto si vos no definís los términos teóricos completamente y los dejás como términos abiertos entonces estás diciendo explícitamente que no vas a poder terminar de conocer aquello a lo que refiero a los términos teóricos por lo menos en términos de lo observable no lo vas a terminar de conocer entonces el tema es ¿por qué dejar algún misterio en la ciencia cuando podemos evitar ese misterio y todo lo que es posible conocer con certeza en la ciencia lo podemos sistematizar? ¿Pero no es renunciar a usar palabras que nos generan un misterio es ahondar en el misterio de alguna forma yo digo bueno no voy a usar palabras teóricas porque no puedo saber qué significan de forma completa bueno cuando ya no las uso entonces es como que estoy cerrando un ojo y claro para mí para mí es eso o sea para mí es cerrar un ojo para no no sé no admitir que que hay cosas que no ves me tapo el ojo para no ver que se está quemando y ya está nos está incendiando claro tal cual igual las razones teóricas por las cuales se usan los términos teóricos no son esa no tienen que ver con la metáfora de la casa sino con su valor heurístico pero sí 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 obvio obvio pero digo Heimbel también le está hablando a personas empiristas pero dice bueno sí utilicemos estos términos más allá de que no sepamos cuál es el significado completo porque si tratamos de darle un significado completo en términos empíricos por ahora no existen estrategias suficientes y si existen esas estrategias posiblemente hagan que las teorías sean bastante más inútiles de lo que son los instrumentalistas aceptaban su uso solo que no aceptaban el compromiso metafísico con ellos sí 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 eso es cierto y aceptaban su uso pero el tema es que también bueno están los instrumentalistas que están a favor de la reducción completa digamos y los instrumentalistas que no bueno hay instrumentalistas que optan por reducir o sea que dicen bueno está bien utilizar el vocabulario teórico porque es reducible a vocabulario observacional completamente y hay otros instrumentalistas que dicen está bien usar el vocabulario teórico y ese vocabulario teórico no es reducible al vocabulario observacional de forma completa Genbel estaría un poquito más en esta perspectiva la de bueno yo creo que no se puede reducir de forma completa y si se pudiera ya no se podrían utilizar las teorías pero bueno independientemente de eso me preguntás por el tema de la concepción semántica dicen que la adopción de la concepción semántica es para solucionar ese problema el problema de que no es posible reducir las teorías a cuestiones empíricas entonces redefinamos teoría en función de lo empírico en vez de redefinirlo en función de los axiomas sí así todo yo creería que no lo logra o sea digo porque una digo el gran problema con la concepción semántica si vos tomás el dilema del teórico como tal es bueno a qué hacen referencia las expresiones empíricas de perdón las expresiones teóricas de una teoría si vos tomás si vos tomás el dilema de teórico como un problema el problema es ese bueno a qué refieren y por qué no evitarlas el significado lo brindan los modelos y los modelos son aplicaciones de la teoría claro pero el tema es con el tema de los modelos además reemplazás el problema de la referencia con el problema de la representación que es el mismo problema con otros términos o sea entonces el problema de la referencia sigue estando el problema de la referencia sigue estando pero por qué porque necesitamos ciertas hipótesis que nos permitan hacer descripción en el mundo a partir de los modelos o sea así todo necesitamos enunciados o sea no es posible evitar todos los enunciados cuando utilizas un modelo el problema de la referencia estoy de acuerdo que sigue estando pero más allá de eso el problema de la representación solamente es el espejo semántico del problema de la referencia en la concepción sintáctica entonces me parece que así todo no se elimina el problema el tema es que el tema es mucho más maleable porque un modelo bueno tiene elementos que nosotros sabemos que no buscan hacer referencia a ningún elemento real como por ejemplo las idealizaciones bueno las idealizaciones dentro de un modelo se pretende que estrictamente no representan nada real y que si yo trato de hacer una descripción a partir de una idealización esa descripción va a ser falsa entonces la concepción semántica tal vez se tenía que plantear con alguna excusa y una de las excusas fue el dilema del teórico pero no es porque haga algo positivo respecto al dilema del teórico en absoluto creo para mí no genera avance respecto al dilema del teórico la concepción semántica que genera para cuando veamos la concepción semántica sí falta falta todavía ¿cuánto? ¿cuatro años? no lo sé pero falta antes me preguntaban de qué iba a ser el siguiente curso y yo dije Popper y habrá que hacerlo de Popper antes ya les puse en el congreso de Popper excelente excelente bueno yo les dije que Juan ama mucho más a Popper que yo yo lo adoro pero el encuentro que viene vamos a charlar entonces de criterio de demarcación sí más o menos o sea bueno en línea con las leyes estábamos ahí en el medio sí sí tal cual sí sí dale dale 10 puntos bueno alguna duda o consulta más que haya surgido o planteo o comentario o lo que fuere bien una cosita más simplemente en términos de lo que estuvimos conversando el diorama del teórico plantea el problema de por qué deberíamos utilizar términos teóricos en caso de que los pudiéramos reducir hasta cierto punto en términos empíricos porque dice bueno si los podemos reducir sirven si no lo podemos reducir entonces tampoco sirven perdón si los podemos reducir no sirven si no los podemos reducir entonces tampoco sirven y entonces trata de eliminarlos dice bueno no hay provecho en utilizar términos teóricos en absoluto entonces por ahí está uno de los problemas que aparece con la distinción teórico-observacional ¿sí? el otro de los problemas es cómo trazar específicamente esa división y dónde poner la línea divisoria entre bueno este término es teórico y este término es observacional ¿sí? bueno en el texto en el texto Empirismo, Semántica y Ontología ¿sí? de Carnap van a poder ver un abordaje bastante interesante de ese de ese tema ¿sí? más que nada porque plantea que en línea general es lo que vos puedas llegar a considerar como entidades más o menos conocibles va a ser una distinción entre entidades abstractas y entidades más conocibles de forma más directa o simplemente cosas ¿sí? no va a ser la distinción entre términos teóricos y términos empíricos de forma explícita pero en ese texto Carnap hace referencia a que los términos que nosotros podemos considerar como existentes o no dependen del marco lingüístico que estemos utilizando y que no es algo simplemente las entidades nombradas perdón sí, sí las entidades perdón se volvía loco con esa distinción sí las entidades a las que refieren los términos teóricos empíricos se pueden considerar existentes o no dependiendo del marco lingüístico que estemos utilizando ¿sí? es una cuestión que depende más del marco lingüístico que utilicemos que una cuestión metafísica por sí misma entonces ahí van a tener como una especie de no sé si decirlo en estos términos pero de de relativismo bastante exacerbado acerca de cómo ser realista o cómo no ser realista respecto a las entidades a las que refieren los términos teóricos empíricos ¿sí? porque bueno como todo queda relativizado a la aceptación de determinados marcos lingüísticos para hacer referencia a ciertas entidades entonces es importante digamos tener ese textito en cuenta por si a ustedes les interesa la cuestión de bueno realmente existen los electrones o solamente este es un término que utilizamos para poder referirnos a cuestiones a cuestiones empíricas de una manera más o menos sistemática o tiene algún otro tipo de significado el término electrón y entonces refiere a algún otro tipo de cosa que nosotros no sabemos qué es bueno hay varias maneras de abordar ese problema la que propone Karmap es simplemente decir bueno la mayoría de las veces ese problema es un pseudo problema ¿sí? así que nada es un articulito que les puede llegar a resultar interesante ¿sí? bueno no sé si algo más si alguien quiere plantear o preguntar algo más o intervenir con cualquier cuestión que tenga que ver con lo de hoy no tenga que ver con lo de hoy lo que ustedes prefieren ¿no? bueno entonces en Líneas Generales estamos nos volveríamos a encontrar el viernes que viene que es el quinto encuentro el anteúltimo ¿sí? del cursito ya igualmente les vamos a mandar material como para poder revisar para el encuentro para poder discutir y demás y nos encontramos ese día charlamos conversamos nos hacen nos plantean dudas consultas o lo que ustedes prefieran durante la semana o cuando ustedes gusten y bueno vamos conversando y nos encontramos de vuelta en ese momento ¿sí? así que muchísimas gracias gracias Gracias.